Hola queridos amigos, ¿qué tal estáis? Después de ver la acogida que ha tenido el vídeo de Leon Festinger de la disonancia cognitiva he decidido hacer otro con una especie de preguntas frecuentes acerca de la misma porque, bueno, me preguntáis por ejemplos o me preguntáis cómo se reduce o cómo se sale de la disonancia cognitiva, en el anterior vídeo había un comentario y digo, bueno, pues mira, voy a haceros un vídeo para que lo tengáis y para que más o menos tengáis ejemplos prácticos de cómo... Bueno, pues cómo se puede localizar este problema o cómo se puede resolver A ver, para que nos hagamos una idea, la disonancia cognitiva es el malestar que se produce cuando hay la presencia de dos cogniciones contradictorias en el propio organismo Entonces el organismo, ser humano, va a intentar resolver la disonancia ¿Ejemplos? Pues por ejemplo, que tú seas una persona deportista, pero que no hagas nunca deporte o que tú te comprometas a ayudar a un amigo y a la hora de la verdad piensas que te apetece más salir a tomar el fresco Es decir, cuando tú tienes una contradicción, pongámoslo así O por ejemplo, que tú seas una persona religiosa y que por otro lado no apliques esos preceptos a tu vida diaria Pues por ejemplo, no te bases en el amor, en el respeto o bueno, en una serie de cuestiones Yo sé que con el tema de la religión algunos de vosotros vais a empezar a decir No, porque claro, entonces no sé qué iglesia, no sé qué, no nos vamos a meter ahí Vamos a ver el ejemplo en concreto como tal Bien, el ejemplo típico de los estudiantes es Tengo un examen el lunes, pero me apetece salir el sábado Entonces, esa presencia de actitudes contrapuestas va a generar una tensión que tenéis que resolver ¿Cómo lo vais a resolver? Aunque en los libros de teoría ponga muchas cosas Generalmente vais a resolverla a través de una negociación con vosotros mismos Entonces, nos vamos a quedar, yo creo que es lo más fácil con el ejemplo de tengo que examen el lunes y quiero salir el fin de Vale Lo primero que vais a hacer va a ser restarle importancia a alguna de las dos alternativas En función de lo que queráis Si queréis salir, le restáis importancia al examen Por ejemplo, podéis decir Bueno, es un parcial y con un 5 me vale Vale, entonces le quitáis esa importancia Bueno, es una asignatura que no me interesa mucho Además, el profe no me cae bien Entonces le vais quitando como peso a esa alternativa para quedaros como más a gusto con vosotros mismos Por otro lado, lo que podéis hacer es aumentar la importancia de la cognición que queréis llevar a cabo Por ejemplo, podéis decir Es que sí, el examen es importante pero solo se vive una vez Y uff, si no me lo paso bien entonces no voy a rendir Vale, entonces Como queréis salir de fiesta Como en ocasiones es normal Lo que vais a hacer es ponerle más importancia a esa alternativa Y dejáis igual O sea, es importante el examen Pero oye, yo me tengo que cuidar Yo tengo que mirar por mí Yo tengo que pasármelo bien Entonces veis, metéis un poquito más de importancia a la variable que en este caso queréis Y luego también una cosa que se puede hacer para reducir la disonancia es como una especie de redistribución de las prioridades Bueno, mira, salgo un ratito y mañana me pongo Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que podéis tener la idea de mañana poneros para poder salir de fiesta pero de repente cuando salís os dais cuenta de que os quedáis hasta las 5 de la mañana el día siguiente estáis hechos polvo y no os ponéis Entonces, habéis resuelto la disonancia temporalmente pero luego os va a venir la culpa de que no habéis cumplido con esos proyectos que os habíais planteado Entonces, en resumidas cuentas esas son las formas que tenemos de resolver la disonancia La disonancia la tenemos todos no es patológica no es mala no pasa nada O sea, es un fenómeno que se da en todos nosotros Lo bueno es tener una planificación de hacia dónde queréis ir entender que el fenómeno lo hacéis entender cuál es vuestra forma habitual de resolver la disonancia y ya está Y si os tenéis que trabajar con alguien que tiene esa disonancia pues se la mostráis Oye, pues mira, tú me dijiste que era importante para ti los estudios pero luego también es importante salir A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué piensas tú de esto? O sea, ponerle a la persona adelante esa disonancia no como con objeto de perseguirla ni mucho menos sino con objeto de decir a ver, vamos a pensar conscientemente esta disonancia que se está manifestando como un malestar En fin Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis como siempre hacéis de dejarme ese comentario dar un like compartirlo porque son explicaciones que a lo mejor le pueden servir a compañeros de la universidad a amigos a lo que sea y a lo mejor este material pues lo veis en algún día en alguna de las clases y si es así pues os mando un saludo y espero que os haya resultado útil para resolver vuestras dudas sobre las disonancias Sin más nos vemos en la próxima y que tengáis un feliz día y feliz vida Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!